Ok, video número 422 del curso de Java. Estamos diseñando la interfaz gráfica que nos permite editar entidades, objetos de tipo servicio. Regresemos por un momento al modelo relacional. Cuando creamos un servicio, necesitamos capturar la descripción, la fecha, hora de entrega, el empleado, el cliente y la dirección. Nosotros ya hemos creado un formulario para hacer esas operaciones, para capturar esos datos, es lo que quiero decir. Y además, en la vista diseño tenemos el conjunto de botones, las acciones para nuevo servicio, guardar los datos de un servicio, buscar, editar, eliminar. Podemos realizar esas operaciones, ese tipo de operaciones sobre entidades de tipo servicio. Ok, ¿qué sigue? En este mismo compartimento, en el de servicios, en ese J-panel, agregaremos un objeto de tipo J-ScrollPane. Dentro de ese J-ScrollPane tendremos una tabla. Entonces, damos clic ahí en J-ScrollPane y lo ubicamos al sur. Sería de esta manera, debe marcar South en la parte superior. Listo, esperemos que aparezca. Ah, nos faltó algo. Nos faltó agregar un panel que diga registros. Borramos ese panel. Ese J-ScrollPane y arrastramos un J-panel, un container. Listo, lo dejamos en el sur. Esperemos a que cargue. El nombre del panel será PNL, servicios o servicio, registros. Ok, bueno, dejemos esto en plural para mantener la nomenclatura, para que haya consistencia. Ok, entonces, una vez asignado el nombre, indicaremos que el tipo de border, el tipo de borde, sea Title Border. Entonces, damos clic ahí en los tres puntos suspensivos. Desde Border Type, seleccionamos Title Border. El título será Registros. Presionamos sobre el botón OK. Esperemos que se actualice el panel. Ahí ya tiene la etiqueta Registros. Eso está mal escrito. Quedó mal escrito. Registros. Falta una S. Registros. Y a continuación, si arrastramos un componente J-ScrollPane. Quiero verificar algo. El layout de este panel que acabamos de arrastrar, de crear, lo dejaremos como tipo BorderLayout. A ver, entonces, BorderLayout. Es un layout que se utiliza comúnmente. J-ScrollPane. Entonces, lo dejamos ahí en el center de ese nuevo J-Panel. Listo. Coloquémosle un nombre. S. PN. ScrollPane. Servicios. O servicio. Registros. Y a continuación, arrastramos un J-Table que debe ir dentro de SPN Servicios Registros en el Viewport. Damos clic en J-Table y observemos que aparece un Tooltip con el texto Viewport. Ahí, soltamos y tenemos básicamente la tabla. Ampliaré la altura del formulario, de la ventana. A ver, la voy a dejar, digamos, en 6.50. A ver qué pasa. 6.47 quedó. Ampliamosla más. 700. Ya está. Listo. Necesitamos especificar cómo va a ser la estructura de esta tabla. Cómo será. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Registros. Hagamos lo siguiente. Necesitamos seleccionar el J-Table. Ya está. Y en Model, damos clic ahí en los tres puntos suspensivos e indicamos Insert, Insert. Empezamos a crear las columnas. ¿Qué datos mostraremos de cada servicio? Mostraremos el ID. Estas columnas se pueden redimensionar, pero no son editables. Otra columna. Esto se puede mover así. Qué raro. Tiene un comportamiento rarísimo. A ver, Integer, Editable. Dejémosle aquí Integer A esta vendría la descripción Sería un string Coloquemos el texto Descripción Ahí aparecen las primeras dos columnas Otra columna A ver, insert Dejémosla acá al final Qué raro esto Bueno, coloquemosle un nombre por ahora Sería la fecha Entrega Esto es de tipo string No es editable Ok Voy a desplazarla Se sobreescribe Esto es de tipo string No es editable Y es la descripción Qué raro ahorita se desorganizó esto El editor no es muy versátil Es un poco retrasado No, mire, esto es horrible Esto no tiene orden Ya Entonces Voy a dejar hasta ahí Aparecen las columnas Nos vamos a la vista De código Y aquí se están creando Las diferentes columnas Entonces La primera Es El ID Fecha entrega La fecha entrega La tercera Ok Después de la fecha entrega Aparece El Digamos aquí El empleado Aparece El cliente Y Aparece La dirección Todos estos datos Vendrían a ser de tipo string Agregamos Tres más Entonces voy a copiar Todo esto E iría Ahí Las columnas No son editables Ya está Entonces Ese Sería el diseño De La tabla Que muestra Servicios Vale Entonces Notemos que Ahí hay Una Fila Debajo del título De las columnas Hay Una fila Que se ha agregado Por defecto Podríamos decirlo así La vamos a Eliminar directamente Desde el diseñador visual La seleccionamos Y aquí al lado derecho Presionamos Sobre el botón Delete Ok Esperemos a que se refresque Guardamos los cambios Y hacemos Y hacemos un commit Un commit Que diga Tabla Para mostrar Los registros De servicios Control enter Control p Listo Vale Podríamos dejar Hasta este punto Y ya En el siguiente Video Crear El formulario Para capturar Las diferentes Digamos Atenciones Que se dan En un servicio Las atenciones Son de cuatro tipos Lavado Planchado Secado U otro Y otro Ok Entonces Continuaremos En el siguiente Video Hasta la próxima